Ya tiene Xbox, wey ¿Ya va a regresar el chat, vieje? Un titan dormido Ok, ahí está No hayas copiado su Xbox Ya tiene Xbox Ah, perro choncha, digo perro Galsito, no tenemos miedo Si La verdad es que si, viejo Habla Galsito, estás muteado, wey Ay, se la viene, man, no voy a hablar Ah, no man Llévate arriba, choncho Estamos aquí para que nos escuchen Vamos, vamos, vamos Cada día más esquizofrénico Cada día más esquizofrénico Cada día más esquizofrénico Ya conocí a una persona esquizofrénica por primera vez A la verga, si son extraños ¿El Pau? Ah, el Pau solo se mete drogas No Eso es diferente Dice que sí está cabrón a escuchar voces Que si no se medica ¿Estás velico? Empieza a hacer veliqueses Como Gael cuando aceptan las enemigos Normales, nos están balaseando desde allá arriba Ya maté a una perra BANDA 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 Una seca choncho Paro banda, paro banda, paro banda Como gordo Mataron en el borde Sí oficina el pinche gordo Otra vez Quedan por aquí con R3 ¡Puedan contestar el enemigo! ¡Los sebantes favoritas! Huevo pa! ¡Lo congelo, lo congelo, lo congelo, lo congelo! ¡A la muerte al lado huevo! Me dolieron, a la casa de su tío ¡En la casa de su tío! No, choncha, despierta, hermano, no se te se ve el muerto, güey. Se le sube el tío al cabrita. Ahí traiga el cabrón. ¿Qué es el culero? Hijo de shit. Choncha, no, retrasira, choncha. ¡Gállate, cuidado, hermano! Yo lo congelo, yo lo congelo, yo lo congelo. Eso no hace nada, Juan. ¡Ay, ya volvió! Ya despertó a Gael. Ya despertó al Gael, el bullying. ¡Sálvenme, salvenme, salvenme, la verga! Ya andamos viejos, Juan. ¡Ay, hijo de perra, se me mató! ¡Paro, banda, congelen estas, garra! No te vayas del carro, del carro, no te vayas, Juan. Cambiando de pista. ¡Socuro! Volvió la leyenda. ¡Un buen ice! ¡Mételes la pata de palo en el culo, Gael, cito! Tengo ulti banda. ¡Ah, yo fui atrás! ¡Muerto! ¡Jabía! Quiero ulti banda, belicán. ¡Nerfea esta! ¡Chuncha, los van a nerfiarras! ¡Ala! ¡Este huyo, mi amor! ¡Bien, bro! ¡Este huyo, eso lo giro y se rompó! ¡Acá está, acá está el puto cerdo! ¡Acá está, sirven, paro, onda! ¿Dónde estás, pa? ¡No, mames, se me adrena el baile! ¡Este abajo! ¡Dormen, hijo, hermano! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Miramos en modo bélico! ¡Se chingó, Gael, güey! ¡Ah, déjalo! ¡No hay cheta! ¡El gordo está atrás! ¡El gordo está atrás! ¡Muevan este, Andy! ¡Me encanta, Lola! ¡Gael, di tu grito de guerra que te enseñé, pa! ¡Eso es el que le dijo a la señor Concha! ¡Ajá, con buena chacha! ¡A qué abrazo de tu base! ¡Tres, miche chacha! ¡Eso es la premia, Concha, la verdad! ¡No, para el retrocese! ¡Mataron la buena! ¡Esta perra de la... ¡Mamá asquerosa de rayos, güey! ¡Cómo castro, güey! ¡Mamá asquerosa de rayos, güey! ¡Vamos a matar otra vez, güey! ¡Puta ulti de mierda! ¡Para o no vale! ¡Para tu ulti! ¡Gael, quítate el de la paz y ponte otra cosa! ¡No! ¡Por eso ya no se escuchará ese grito de guerra de chonchos! ¡¿Por qué nos matamos?! ¡No se hubiera prendido! ¡Mamá! ¡Mamá a los bumeros! ¡Ese maripón se fue! ¡Mamá! ¡¿Dónde dejamos el chimeco?! ¡No manes, hasta allá! ¡No cobran por hora el valet parking! ¡Con que pase a alguien así escondido! ¡Ya chingamos! ¡Ya pasé, banda! ¡Ya pasé, banda! ¡¿Cuál es eso?! ¡Congela al gordo, man! ¡Congela al gordo! ¡Mamá! ¡Me hizo cagada esto no! ¡¿Devido, bomba?! ¡Se drogó! ¡Se drogó el maldito! ¡Compriamos el huevo! ¡Vámonos al chinoco! ¡Traigan el chimeco! ¡Hola, ver! ¡Tengo ulti! ¡Pero hay que se juntar todo! ¡No! ¡Un logro! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡A mover ese cuerpo! ¡Eso es mi parte favorita! ¡No puedo! ¡No puedo, chico! ¡No pasa nada! ¡Puto concha! ¡No te las agarré! ¡No te las dejaron salir! ¡Cámara puto chimeco, avanza! ¡Retrocede, chancho! ¡No, ulti, banda! ¡Tengo ulti! ¡Ya la tiré! ¡Traíte esa madre, gang! ¡Traíte esa madre! ¡Nerfea, eh! ¡No mames! ¡No me hagan la feo nada! ¡A nadie, chancho! ¡Me van a nerfear para mí, vieje balí, verga! ¡Escápate, chancho! ¡No me hagan sus motores! ¡Ya la aventó una pinche rueda! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Ah, se fue! ¡El 3-Loud! ¡Ya entran, no había visto esto! ¡Ay, wey! ¡El reaper! ¡El reaper! ¡El reaper! ¡El reaper! ¡El reaper! ¡No mames! ¡Ah, cuate! ¡Pero que quitaron la música! ¡No mames! ¡Se ha morido otra vez! ¡Mames! ¡Hasta la forma, chancho, pa' qué te lo hiciste, wey! ¡Ay! ¡La música no se te tiene por nadie! ¡Mai! ¡Mai! ¡Al poño! ¡Hay uno arriba! ¡Ena, cerra arriba! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Golneros! ¡Paró! ¡Paro! 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 ¡Paró! ¡F 그리고! ¡Mol! ¡Bato gordo, wey! ¡Tres minutos, man! Tengo ulti, tengo ulti, ¿quién más tiene ulti va a andar? Yo puedo andar de curar Esta perra se muere, esta perra se muere No, se chupa mi ulti Puta madre Malca, verga Está un toque, está un toque, la perra está a la derecha escalita No se mueren, no se mueren, ahí voy Perra madre, ¿qué le dije? Es que si me agarra, eh El burro, el burro, el burro Lo hiciste pa' así los puteas, mi tío, vámonos pa' vámonos No mames, ¿que no se murieron? No, a ver el chuncha Están a la derecha, Juan, están a la derecha Tengo ulti, tengo ulti La lag Camara, ya, ahí se congelan, ahí se congelan Toma que nadie Ya, ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos, ya ganamos Envite que strel ¿Qué? ¿Cómo que no fue el matapuntos? Ustedes cuando hizo la bolita, el ultimo voz Y yo, a una boquita abajo y el ching Heather Se puso la bomba A todos ¿Nomás tú, no? ¿Nomás a mi, ching? Toda fue un tipo de gael, me dijo ¡Vaya viejo! ¡Vaya! ¿Qué regla anda a modo bélico? Pinche reglaza ¿Pero regla belica? Regla el belico Viajando a... ¿Dónde dijo Bel? ¿Dónde está? ¿Con Quack? No mames, el bel está matando a todos Cálmate Gael Estamos aquí Pa' la verga, se durmi el bel Se durmi Juan A ver Se va a regla Juan ¡No! Se durmi el Gael Gael di tu dicho Culo dormido, culo perdido Dilo Gael 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 Au Pero dejate el pito Gael no mames Jejejeje ¿Por qué se llama Lucio mi personaje? Dicen Lucio el sucio ¡Ay! ¡Si! ¡Si, grosero! ¿Cómo sabes? Se dice por su color de piel, es muy racista este culero ¡Primon pan! ¡Racista! 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 Esquizofrénico Esquizofrénico Elitista ¡Frianta! ¡Qué no eres el sitio! Lo saco para chamear en las esquinas Juana que yo chingalo que tu Ponte chamea Una pelada, tio Si no es de prostit, va a vender chicle En un semáforo, wey Ay, para atrás, para atrás, para atrás Buena Cámara pinche robot, muévete pendejo Estoy muy chiquito Ya vale, chiquito Iba a cerrarse esos camiones Es al hierro? Que pena No, vienen, tienen puro ataque Yo no tienen puro asiento No me sacaron yhhh Atras viene, nooo Acá hay uno, acá hay uno Pero con un super ataque Esa tiro estuvo chido Ah, perra Donde estas cautivando Dale, 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 ya se murió Se murió la pebrinca No se vuelva ¿Qué es la verga? ¿Quién es mi pebrinca? Atrás de este juan, el pin se guardó Va a morir juan, se murió Se murió la jefe La madre que no lo mató Atrás de este juan Atrás de este juan Su puta madre Paro banda, paro banda No dejó pasar el robot No dejo pasar el robot Ah, no mames, se pasa por su juan Esa solo era una prueba de sonido Están empujando la barricada Que no avancen No es coche, soy el gordo No mames Ni con toda la vida del gordo No mames No mames No mames No mames Paro banda Paro banda Es que quieres que quieras wey Ah, te esta juzgando, apa Trae otra pebes al pendejo de la rueda Apunta al wiki Cabron Ve Te estan haciendo mierda con tu propio personal No, no burdo, no Tengo ulti Ah, se congelo el puerco Ah, se congelo el puerco Ah, no se congelo? La mierda Mate al wiki Periquete chuncha periquete hermano Yo te veo también Te hay que morir vie Wiki gordo no vale pa' pura verga Tengo un rango Si ya se canto A ver si se puede ver al raper El raper morir Tienes que ser solo el chuncha, no? Si fue Cabramo No, se sacaron la chuncha Gros, tremé la mierda A ti, sacaron la bop Te muerto jefe Tienen la juan 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 Acelere, acelere El enemigo avanza Cuatro tiradores a la vez Tu equipo ha perdido la ventaja Hemos perdido la ventaja Tenemos que recuperarla Ahí te veo robot La perra de arriba es bien castrosa La perra de arriba es bien castrosa Jalsito ponte esa pendejada ya cabrón Y te pones curas hijo de tu puta madre Tu eres como pinche el Tata Martino Pinche el Tata Martino Pinche el Tata Martino Pinche el Tata Ramire Pinche el Tata Ramire No hay Vamos a cuncha Curas, curas, quieren curas, quieren curas A que ando pa, a que ando pa A que ando pa A mover ese culo Ya la mata Ya la mata Ya la mata Ya la mata Ahí está el enemigo Ya se hemos listado Hay una perrita A mover ese cuerpo Se muere el pinche Ya, ya, ya Se llevan al pinche Tráiganselo, tráiganselo Tráiganselo No mames quien se lo lleva chucha No mames quien se lo lleva chucha Esta pendeja Vi sin nadie la cura Ahí voy, voy, voy No mames, me lo dejó un toque Como grita el Juan, que feo Por ahí me vieje ¿Quién se lo hace? Verga Vamos, ya casi lo logramos No mames chucha No mames A la verga, que fue eso, wey? Ah, su ulti de esa pele No mueren, wey Aguantame, Juan Soy la última a quien enfrentarían Tu me dices si me meto a pa Tu me dices si me meto a pa Ocupamos el programa ¿Quién va a su madre? Hijo de tu puta madre Te digo que eres el tata, cabrón Muchos cambios pendejos, wey Merda Es como una aficionada, hombre Eres un pendejo, wey Estamos aquí para que nos escuchen Y te volviste a poner el pendejo De la rueda, wey No, vales pa' pura Mierda Cabe esa chingada madre, wey Como hacía la de fiesta Como que le chupan el, wey A ver, a quien me pongamos Sal, wey, tu hijo de la verga Estás mami, mames Sabes jugar esto Mataron a Juan Y mataron a mi Nooo Che, para atrás, fíjense Aquí es, aquí ¿No se escapan o no? Ferra que vuela, wey ¿Dónde está? ¿Quién sabe, wey? Ahí vienen, wey Ahí vienen, wey Ten curas, banda Ay, jodos ¿Dónde estás, pa? Mátalo al marido Choncha, no te mueras pa' Vámonos, choncha Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, wey Mami Se muere la p*** Técnicamente llegamos más lejos, no? Vamos perdiendo Nos llevamos al rock-ball Y todos tenemos que avanzar un poco más Ya casi lo logramos Ya casi lo logramos ¿Quién puso esa mamá? Increíble que no se haya p***s muerto la p*** esa Ya casi se muere esta perra Eso La perra de tres, la perra de tres Nooo Nooo La bomba Ya de su p*** madre Aguanten, aguanten Tengo que andar aquí ¡Vamos, se va el salto! Ahí va la perra de Jettac ¡Jodemos con esto! ¡Vamos, nos vamos! ¡Gordo! ¿Veo qué? ¿Tienen al robot? ¿Tienen al robot? No mataste ¿Tienen al robot? ¿Tienen al robot? No, ahí luego les van por atrás Me puse a la perra Me puse a la perra Dos ratitos ¿Para qué, mi tío? ¿Ya para qué, wey? Quiero Mames, concha te van a c*** Wey Ahí llegué, wey Vete, wey Vete, vete Que verga Wey, que nos van a ganar con puro atacante ¡Vete, man! ¡Vete, man! ¡Vevense al fútoto, bot! Cerro de alcista su juego No, si ganamos, ¿no? 48 o 45 Tengo ulti banda Por si cervan los vergas, no? No, 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 no Qué vengas Qué castrosa No, invocó a Bob Esa culera Me lleva a Bob ¿Qué está, Bob? Agüemo a búsculo ¡No, no, no! Atrás, 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 atrás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero avanzó más, avanzó a cincuenta, avanzó a cincuenta. Otro fue la perrita que brincaba. Vámonos, pinche robot. ¡Se acabó, se acabó! ¡Chile, es un asco! Ni atacante, ni granero, ni tanque, nada. No mames, Gael. Me puse al de los torres. La neta, Gael. Se veía bien castroso. ¿Nunca aventaban las bombitas? Sí, esa perra nunca la podía matar. ¡A la madre! ¡Mira cómo se mueve la zorra, maldita! Sí, fue la bofita. Perro Juan nos mató, vete a la verga. Esto también, Gael. ¿Otro qué, Gael? Ya vi que estás levantando. Pero las malgas. ¿No? ¿Qué mamás? ¿Pero la levanto? ¡Chile, Gael! ¡Chile, Gael! ¡Uy, ya están regañando! ¡Chile!